Hola amigos de Ideas que Ayudan, mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila, autor de Padre Divorciado Y el día de hoy vamos a hablar un tema de Padre Divorciado, porque ya saben que yo hablo de todo aquí en Ideas que Ayudan Entonces, hay una pregunta que me hacen, y va a ser bien breve, porque el tema es bien concreto Oye Adrián, ¿cómo sé cuando mi matrimonio se cerró? A ver, si ya pasaron 5 años, 6 años, 10 años, 15 años, y cada vez que ves a tu expareja te sigues peleando por las mismas cosas por las que te divorciaste No estás divorciado Simple y sencillamente viven en casas diferentes, pero siguen discutiendo por lo que se supone que se divorciaron para evitar seguir teniendo esa problemática Sin embargo la siguen llevando y eso no les permite avanzar Yo sé que es un proceso muy difícil, yo siempre les recomiendo, y también a los hombres, vayan a terapia Cierren círculos, si pueden vayan a terapia los dos, porque a lo mejor ya no se quieren ver, pero vayan a terapia los dos Yo pasé por 3 etapas cuando me divorcié, la etapa donde me seguía peleando por todo Bueno, estaba divorciado, aunque ya hubiéramos firmado La etapa donde no nos hablábamos para absolutamente nada, más que lo necesario para ponernos de acuerdo con nuestros hijos Y después llegó la etapa de, pues sí, nos divorciamos para que tú siguieras con tu vida y que yo siguiera con mi vida Entonces, ¿en qué sí coincidimos? En los hijos, porque acuérdense que mi libro es Padre divorciado, entonces estoy hablando de parejas que se divorciaron con hijos En eso sí nos podemos poner de acuerdo Pero lo que tú hagas ya con tu vida, si tú tienes pareja, si sales de vacaciones, si no sales, si no es en el tiempo de los niños Puedes hacer lo que quieras, y si te pones de acuerdo con ellos también Y yo, o tu pareja, o la otra contraparte, también puede seguir adelante, puede tener novio, puede casarse Tienen que seguir los dos con su camino, ¿por qué? Porque como pareja ya no funcionaba Pero como papás, sí, ahí se van a poner de acuerdo para todo Como pareja, hay que soltar Hay que cerrar los ciclos Y en ese momento, ya evitar peleas Porque tú me hiciste lo que tú dijiste Por eso nos divorciamos Eso ya se acabó Y si siguen peleándose por eso no se han divorciado Y hay que tratarlo con ayuda profesional, lo más rápido posible Porque si no, siempre van a cargar con eso Y es un ciclo no cerrado Ese es el tema del día de hoy, que fue muy, muy, muy sencillo Pero si se fijan, muy, muy trascendental ¿Por qué? Porque se les aseguro que muchos de los que me están viendo Siguen peleándose con sus exparejas Aunque ya estén divorciados Aunque ya estén envueltos a casar Y aunque ya tengan hijos con sus otras parejas Por lo mismo que se divorciaron Mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila Este y otros videos los pueden encontrar aquí en Ideas que Ayudan Y síganme en mis redes sociales En Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila En Facebook, como ser un mexicano exitoso Y en Twitter, arroba AdriánGTZ Ávila